¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Feliz cumpleaños para la princesa de la casa, Tiara Sofía Díaz, que hoy está arribando sus tres añitos de vida! Les saludan sus padres, hermanos, abuelos, tíos y toda su familia hasta el terrero por venir Francisco Morazán. Hoy está arribando sus 20 años de vida, Sofía Daniela Salinas, y es por eso que le felicitamos. De parte de toda su familia y amigos, quienes le desearé un feliz cumpleaños. Hasta Madrid, España, de parte de toda su familia, queremos felicitar a Meilin Salinas, que hoy está cumpliendo un año más de vida. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga hoy, mañana y siempre, y que la pase de lo mejor. ¡Muchas felicidades para Doña Ana Cristina Vargas, que hoy está arribando sus 74 años de vida! ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre! ¡Les saludamos de parte de toda su familia y amigos hasta Maryland, Estados Unidos! Hoy es un día muy especial porque Miguel Alessandro Zelaya está arribando su primer añito de vida. ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda a todos los anhelos de su corazón y muchas felicidades! ¡Feliz 11 añitos para la pequeña de la casa, Ashley Alexandra Lagos, que hoy está tirando la casa por la ventana! ¡Les saludan sus padres y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños! ¡Hoy está tirando la casa por la ventana Sandra Zuyapa Zelaya! ¡Les saludan sus hijos, nietos y toda su familia, quienes desean que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, y que pase un feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades para Agustina García y Cindy Martínez, que hoy están arribando un año más de vida! ¡Deseamos que el divino creador del universo les bendiga y que le regale muchos años más de vida! ¡De parte de sus hijos, nietos y toda su familia, queremos felicitar a Mario Licona, hasta el barrio Perpetuo Socorro, por estar arribando un año más de vida! ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que la pase de lo mejor! ¡Muchas felicidades, Eric Ramírez, y es por eso que le felicitamos! ¡Deseamos que Dios lo bendiga grandemente y que le regale muchos años más de vida! ¡Feliz dos añitos para la pequeña de la casa, Liz Arianna Hernández! ¡Les saludamos hasta la Colonia Callejas, de parte de toda su familia, quienes le aman mucho! ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!